de la venezolana, aquí está Reinaldo Armas Yo que soy un hombre libre, sin deudas y sin problemas, ahora me dicen ladrón Tiene ropa de un estrella, tampoco la luz del sol Solo le robe a un besito, a un tierno cumbre amor Una tarde en el diacheno, yo en busca de una flor Me deleitaba la brisa y el canto de un muy señor Cuando me atrasó aquel duende, para hacerme pecador Una tarde en el diacheno, yo en busca de una flor Me deleitaba la brisa y el canto de un muy señor Cuando me atrasó aquel duende, para hacerme pecador Cuántos días han pasado, son tantos, que ni me acuerdo a qué me fue a perder Yo que quise recordar, aquel momento bonito, aquel día que me fui No te quería recordar, aunque no lo presentí Un día saldré en libertad, y volveré por aquí No me cuenta el ruiseñor, que aquel funde amor que vi Le robaron un besito, y ayer se puso dormir Yo fui el ladrón, ese beso, ahora que quieren de mí No me cuenta el ruiseñor, que aquel funde amor que vi Le robaron un besito, y ayer se puso dormir Yo fui el ladrón, ese beso, ahora que quieren de mí ¡Ah, la madre! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a la vuelta, pero un poquito! ¡Vuelta, vueltas, vueltas! ¡Vuelta, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Vala, bala, 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 vuela, vueltas! la no 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 La que es tan agravintico, orgullosa, rafaleño Que cantar música criolla no se me explica el empeño Cantaré la patumar, ma soñaba cuando pequeño Yo soy feliz porque me he hecho realidad en mis sueños De descendencia, de hibio, de espatura muy pequeño Pero las reglas de amar, quien quiera se las enseño Me rezo y se lo aclaré a la hija de un guariqueño Que soy como el dora chifle, que a la que brinque me impregna ¿Qué pasó, dora? Salud, saludo a mi comarra, no te cuido ¿Y dónde están las mujeres, chico? ¿Dónde están las mujeres? Cuidado, porque con nadie no puede hacer nada con la copa ¿Y cómo lo están pasando? ¿Cómo están? La gente es la odontología, chicos Yo soy agronomía Medicina Como me escribí en Cañapístola, soy un Cañapístoleño Se ginecharon un caballo Y una vaca se llordeño Que recorrió casi todo Y lindos llanos pureños Desde la voz carauquita Hasta los llanos peteños Siempre ando de huevú muerto Del tiempo ando riseño De los caballos me gusta el negro y ruso marmoleño Una vez me fui a vivir Con el palo caracaño Pero se los digo aquí No hay como los guarigas Pero vamos a controlar No, no, no Donald, Donald Vamos a controlar Vamos a controlar Porque si no vamos a echar perder los bailes Vamos a sentarnos Sentaditos Como niños de primer grado Cuando yo le diga la M con la A suena Así es De las mujeres me gusta, se arregla en uña y cabello Cuando se trata de amarlas me pongo más alagüeño Ando buscando una potra, cerrera pero sin dueño Pa' cuando la vea ponerle un freno mantecaneño Hoy me recuerdo clarito en esos tiempos aquellos De que no me llevo un baile con el pueblo sanjoneño Me dieron cuenta, bueno, eso me parece un sueño Y gracias te doy San Juan por apoyarte a Pureño Regálame un besito mi reina delante de la gente Aférrate a mi mano, que se queden perplejos Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen Te invito a demostrarte que el amor no llega ni complejo Pudiera ser tu padre y el alma, yo tengo la culpa De tener privilegios que otros no han tenido Es que soy como el bien y no me asiento nunca Como el agua y el fuego que jamás me doblé Y me doy por vencido No me digas que no, por favor, no lo ardes No me digas que no, que me partes el alma Quiero estar junto a ti cuando me sea posible Y que el mundo se asompe al ver que entre los dos Ocurrió lo increíble No me digas que no, mi niña consentida No me digas que no, que me arrendas la vida Este amor infantil es como esa cantarina Retoño de agua dulce Un amor de pleno, que tengo en la igolosina Estás como loca Ramona Gracias, vale, gracias por ese calor humano Que me brinda, que me da Venezuela es Venezuela En la iglesia Cantamos todos Un, dos, tres En una barra En una barra En vueltas en mi señal Prisionero en la desdicha De alguna sonrisa Tal vez para llorar De una barra de un bar Oye ese corazón Juan Prisionero en la desticha Teniendo alguna sonrisa Tal vez para mejorar Perucho Pensaba en lo que tenía Que no te vaya notando Y que nunca volviera Aferrado a los recuerdos Añorando tiempos viejos De tanta felicidad Esos momentos felices De tan bonitos matices Que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos Para vivirlas de nuevo Por toda una eternidad ¡Venezuela! El guardia trocel ¡Venezuela! ¡Salud! Y Dios está bueno Que yo caí un palo de agua Y yo le dije Dios mío voy a cantar Yo no ves que llueva Vale Por eso vamos a darle Una bulla a Dios ¡Que viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Va en el charcote! Dale otra vuelta Maestro La terraza bien pila Esto es el charcote Dale vaya Dale vaya Vamos a sentarnos por favor Vamos a sentarnos por favor Por favor Por favor Por favor Con el corazón herido Le pregunto mi destino ¿Cuándo queda de camino? Para llegar al final Porque este dolor atroz Me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo contar Que ya no puedo contar ¡Venga! Con el corazón herido Te pregunto mi destino ¿Cuándo queda de camino? Para llegar al final Porque este dolor atroz Me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo contar ¡Salud! El buen plasma del pasado Hoy se me haya reflejado En mi copa de cristal Me está matando por dentro Ya no tengo sentimientos Ni fuerza de voluntad Deambulando a la deriva Voy de cantina y cantina No he parado de tomar No le echen la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Fui yo quien se por tomar No le echen la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Fui yo quien se por tomar No le echen la culpa a nadie No le echen la culpa a nadie ¡Papá! ¡Papá! Ella es una estrella de gran valor de todavía nacional, que luce con gran honor, por que tu fuiste refugio de nuestra libertad fiona. ¡Baile! Este baile, Quiero dedicarse a la señorita reina de la cultura, un saludo para todos ellas, ella me dijo hace rato que era la reina de la cultura y no sabía bailar Joropo, le dije no te preocupes yo soy Reinaldo Armas, escribidor de Joropo y tampoco se baila. El Huérico y el Apumbre sinceramente tienen mucho para contar, Ribera de Rivadá, que será del medio oñestero de Canaguá, sus lazos están estrechos con viejos caminos reales, que conduce con aviones a la puerta de San Juan. Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar, tierra de auge y progreso, y un valioso minero oficial, todo el año querido, quien te pudiera mirar, con la brisa matutina en un reloj de cristal. A orillas del Mar Caribe, del Mar Caribe en un rincón oriental, desde el pueblo cubanés, muy cubanés, con la verdad maristal, Antonio José de Sucre, su nombre será inmortal, y el señor allá en su trono vieja guardado. A orillas del Mar Caribe, 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 del Mar Caribe. Música Música Yo como hijo del llano esta noche aquí en San Juan me siento en mi propia tierra Tengo un hilo nacional, tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera Y tengo una patria grande que se lleva ¿Cómo se llama? Música Conmigo, chicos, por eso los estudiantes a estudiar, carajo Música Música ¿Y dónde están los coleadores, los galleros, los galleros? Leonardo Música Y tenga real pa' que estén mi amigo Y quede limpio Pa' que no lo vean ¡Ey! ¡Hermano! Son muy pocos los amigos Ay, los amigos Tenga lo que es bien seguro Enumere si quiere Padre, madre, el dinero Y buena esposa Esos son amigos de uno Fieramente la madre La madrecita lo ama con amor profundo Porque ella adora a sus hijos Y es la mujer que se preocupa por uno Ay, te lo mal que pa' decirle Amigos como una madre San Juan de los Morros Son difíciles en el mundo Sin embargo hay muchos hijos Que con la madre Tienen un corazón duro Y el que no aplauda No quiere a su mamá No quiere a su papá No quiere a Huarico No quiere a Venezuela No quiere a nadie Música Porque de verdad, verdad No hay amor como el de madre Y como el de padre Estamos en medio de los padres ¿Dónde estamos los padres? ¡Grabullo a los padres! ¡Grabullo a los padres! ¡Grabullo a los padres! La gente me pregunta Vistito, pero tú eres papá Cuando me preguntan los hombres Le digo Sí Cuando me preguntan Le digo La mujer Le digo No, yo lo que soy Un papacito ¿Qué está aquí? Aquí viene lo bueno Cuando uno tiene dinero Tiene visiente Uno de amigos Se inunda Escucha Le sobran las amistades Le jarran bola Le suplique a mi heredador Pero si cae a una cárcel O a un hospital Y así nadie te saluda Y allí pasas los días Pasas los días Llorando Tus amarguras Maestro Esperando a su viejita Si la tiene viva Que le lleve un desayuno Y se lo digo A San Juan Y a Venezuela No hay amor Como el de madre Como ese amor No hay ninguno Que vivan las madres Y el que la tenga viva Que la cuide Que esa no tiene sustituto Me emborraché por mirar Y hoy le estoy mirando Donde Tomé y tomé hasta caer A pesar de ser un error Cuanto quisiera en la vida Tener cinco corazones Uno para las trinestas Otro para las emociones Uno de hierro Para aguantar los latigazos De las angustias De los engaños Y traiciones Uno de hielo Para las indiferencias Otro de fuego Para calentar las pasiones La vida tiene senderos Interesantes Y adversidades Que emporecen a la razón Yo que a mis anchas Me creía el rey del mundo Con un corazón de roble Me emborraché por mirar Y hoy le estoy mirando doble Me emborraché por mirar Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Que no se hayan enamorado? Por ellas Las balas ¡Vale! ¡Van! ¡Van! Las balas Me emborraché pa' olvidarla Y hoy la quiero más de antes La siento por todo el cuento La escucho en un cara parnal La miro en cara botella Imponente y excitante Y cuando me voy cayendo La veo más interesante Sírvame la otra cantinero, no le miedes Y cuando caiga busque un grupo que me cante Canciones tristes de esas que llegan al alma Puro despecho, llenguita que me levanta Y en la rocola mar que me pura ranchera De José Alfredo de Vicente y Pedro el infante Y si ella vuelve, cuéntenle por otra voz Y ayer el que fue tu ama antes Se emborracho pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborrache pa' olvidarla Y hoy la quiero más que antes Ajo y cebolla, los estudiantes de plana En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Que comer, padre al niño En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Me sirven en la mano para el derecha y te saco boya Y un tiempo en Semana Santa Como se quiebra la olla En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Que comer una vaca vieja cuando en el barro se atalla Oír un sainco derecho En voz de Mayra la criolla Y escucha un contrapunteo En Caracel y Jimonta En Mariano mejoramos, Sancú Vámonos Canojoigo Vámonos Canoa No hay una vaina más criolla Que se iniciara un caballo Para esperar a un perro negro Tiene como un perro gallo Ahí llevando camarra Jalando con los puestallos A ver, soy el cordillero Jugando un arte de gallo No hay una vaina más criolla Que un niño blanco de mayo No hay una vaina más criolla A las costas de cotaño Que colar un perro padre Por felicidad en el cordillero Y un sainco aquí en San Juan Por ti, bueno, cojo de rayos Y ahora están los puestallos Agüentan los morros Quedan al lado Todos con las manos arriba Y ahora están los puestallos Y ahora están los puestallos No hay una vaina más criolla Que un duermo y su anoralla Dar un cuarenta y a más acelerado por la huella Oigo un par de troyeras Tenerse de la paralla Que ninguna de las dos Me escuro aquí de la toalla No hay una vaina más criolla Que ver una de guagalla La piel del ombligo así como del gusano lo estralla Oiga la lluvia enero como la zona lo talla El concar de Villanueva y el mamá de Porcelaya ¡Cuchillada, cuchillada! ¡Va bailando! ¡Cuchillada, cuchillada! No hay San Juan y no hay vaina más bonita que el Éster de Comaguán Pero más bonitos son los Parrandos en San Juan Pero voy a seguir con una condición Que ustedes me acompañen de aquí en adelante a cantar ¡Sí! Quiero escuchar esas voces Quiero escuchar... Tengo tiempo que me escucho Diez mil voces Al mismo tiempo cantando una canción ¿Ok? La cantamos Bueno Yo se los voy a poner mantaquilla, fácilmente La quiero y que si ella es pura como el viento La quiero y que si ella me quiere también La quiero y que como el mar y el areno La quiero y quien se podría interponer Es que yo la quiero tanto Y ella se hace bien Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer Uno me pide Así canta mi llamo Que sabroso es cantar pa' votar Esas nostalgia y melancolía Dejarlas atrás bien, bien atrás Y que salga es la alegría, es la felicidad, es la dicha De estar aquí esta noche Celebrando esta hermosa reunión Gracias Así es como tenemos que hacerlo Mente en positivo Actitud positiva La quiero y que si el corazón me lo pide La quiero y que si ya me identifique La quiero y que si es mi gran La quiero y que si es mi gran No me pregunten por qué Es que yo la quiero tanto Y ella se hace bien Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer Cuando quiere amanecer No me pidan que la olviden una Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella se hace bien Eso sí No quiero esposa peorra Ni suegra intrepita Porque tú sabes la vaina recha ¿Sabes qué vaina recha? Es una suegra enamorada Y un hermano que tenga riesgo Ok, tú te encargas de eso hermano Oíte Richard Si no lo pases allá Cuando se es correspondido Yo tengo ese privilegio Yo lo digo con mucho honor Y eso que fue de tu pocito Picaba de flor en flor Cuando rí con la suerte Me quedé con la menor No está lo mejor Para que vean cómo es Les haré una explicación Es una morena cara con un cuerpo de guitarrón Una cara angelical Péctora de escuadrón No sabes que a caramela Y te brilla más el sol Ella me ama y yo la amo Con una inmensa canción De tanto no se los veo Vírtula tiene a montón Le pido a mi Dios del cielo Que le salga bendición Para que nunca se acabe Esa bella relación Que viva el amor ¡Carajos! Llamar, regla el aire, ropa y regla ¡Rulú! ¡Mátame agua, mátame agua! ¡Para ella de Santa Rica! ¡El año que viene vamos a cantar en pa' San Ricky y yo! ¡No me corran calcinero en Ricky, pa' mí todo el mundo brinca y salte! Mi tristeza, mi alegría, mi lidio blanco, el botón Sabes que soy parrendero, desde el callejón cantador Y el egoísmo, el envidia, reina en la población Además todo se acaba, menos la mala intención, los pajugos, los chimosos Y yo les digo todo esto por la tanquilla razón Que no va a faltar un día un lengua larga botón Que le diga que yo soy jardinero de otra flor Te lo ruego mi amorcito, no se lo crea por favor De sobra sabes que eres mi más bonita ilusión Nacimos tal para cual, tu miembro y yo tu varón Rueña de la vida mía, nunca me niegues tu amor Porque el día que me lo niegues, harás morir a un poliador ¡San Juan! ¡San Juan! ¡Se vive el amor! ¡Y seguido! ¡San Juan! 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 ¡San Yo no soy ese, he mantenido limpiecita mi conciencia que lo hagan. Los niños se están mandando, compadre que maravilla, como se le está diciendo, los niños se están mandando, compadre que maravilla. Esto se ve ya venir, la razón es muy sencilla, las muchachas de hoy en día, ya no son tan presumidas. Ay caballitos, aceleremos el toque que voy de sur hacia el norte percibiendo una novia. Ella es una exociación, que me alegra el corazón y me oxigena la vida. Están mandando y van encima, es que los míos son como la medicina. Están mandando y van encima, es que los míos son como la medicina. Están mandando y sobrados en el norte, que como lo vengo diciendo, los míos se están mandando. Sobrados en el norte, a la muchacha le gusta, teniendo su don Quijote, que las concierran, que las miren y las cuinchen, que las quieran al galope. Ope, ay mi señor, mi Jesús es el gorro, el culpado no es el que no tiene el gorro. Yo por un amor de Dios, le puse un Dios que ha dado, son que tenemos amor. Están mandando y van encima, son los padrones, vamos a buscarse a su muñeco. Están mandando y van encima, son los padrones, vamos a buscarse a su muñeco. Yo quiero, usted va a ser de aquí para adelante, como lo hacía mi amiga, antes de que le pasara lo que le pasó, que ahora las mujeres no lloran, ahora facturas. Ah, pero que hacía ya antes, antes era ciega, sorda y muda. Ah, porque si usted bota esa gatita, está todo muy loca, Ramón. Esa que baila tan sabrosa, y a ese precio, si no nos pagas es una rizcura. Cantamos, cantamos todos. Con el hierro cachampiado, hallarán los fundadores, así dice una canción que escuche en una emisora. A ver, por lo que el locutor dice, está marcando la hora, poner las hembras furiosas en grichas y sin vapor. Si conmigo fuese el caso, le pasa un gato, señora, yo no como de amenazas, sin que ahora va y se me entora, la que se va no hace falta, y la que llega no estorba. Si usted cree que hará una gracia, cuidado si se desploma, porque hay muchos esperando, está bien larga la cola. Y yo soy como el blue jean, que nunca pasa de mal, pa' que sea seria, y se organice. Y de verdad, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ustedes dicen que yo les pido, no, yo no les pido. Yo lo que les hablo es claro. Ustedes a veces son unas desconsideradas. No valoran el trabajo que uno hace. Si uno se parte el culo trabajando para darles casa, comida, carro, real, tenerlas cómodas en su casa, oye, ustedes deberían de comprender. Y de paso, si uno las hace feliz y les para la respiración cuando van llegando allá, si usted se queda con el aire cortito como el que se muere ahogado, usted mejor todavía. No, 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 pero lo de ella es además pedo, pelea por todo. ¿Por qué yo quedé soltero? Oye, porque yo me casé, yo me casé para ser feliz. Si uno me casé para ser infeliz. No, 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 por ahí por la surja y por la derecha. Pero la semana tiene siete días. Y yo vivía cinco días peleando con la moja, Y dos días contentos Eso no es vida, eso es un invierno Entonces usted Quédese solo Y si va a seguir casado Díganle a las mujeres Que la culpa de ustedes No somos nosotros los hombres No, 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 en serio Una bulla a las casadas Una bulla a las solteras Ese es el problema que ustedes tienen Ese poco de mujeres solteras Que no encuentran que hacer Porque no consiguen hombres ¿Y sabes por qué no consiguen hombres? Porque los hombres buenos Somos como los caimanes Especie en extinción Así que si usted quiere un hombre bueno Háganse la loca Háganse la loca Y no confíe en la vecina Que esa zona es más peligrosa Debería ir a la mía Y no para una Y ahora está por ahí llevando baile Vean Yo no sé de qué te quejas Si tú me grito Te adoras Y la tengo súper cómoda La chaman es La señora La patrona Oye Tiene comida Casa Carro Celular Computadora Lo que le gusta Ella es gastar Y cuentas Entonces jugan con fula Hasta la canta implora Derrache Piensa bien lo que va a hacer No se andan locos Porque nuestra mantequilla Esta situación de ahora Si voy más a esta ganguita Estás como loca Salgo a esta ganguita Salgo a buscar la pega Las veces que quedas sola Oído Si conmigo tienes todo Para que mandas amor Si usted bota a este princeso Le doy a otra la corona Y usted se queda Solita y pegando bola No se andan locos Si usted bota a este camino Si usted bota a este houses Si usted bota a ese